Para amarte, necesito una razón Es difícil creer que no exista nada más que este amor Sobrante amor dentro de este corazón Que a pesar de que dicen que los años son sábios Todavía se siente el amor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejidos en lo adentro de mí Ya vete aquí darle a tiempo los segundos Tú me hiciste en el cielo más profundo Junto a mi gracia me temas de tres kilos Con tu saldo dulce de sobrepartido Desarrollaste mi sentido de locos y fue por ti Y aprendí a querer los gatos Despegaste de un siempre con tu zapato Para escapar los dos colandos Pero olvidaste una final instrucción Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras y a gozar Para poder verte ahora no hago nada Y arreglaré las albaradas o tiradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y por encima de mi forma de pensar Y fue por ti que descubrí lo que está mal Lo que está mal Lo que está mal Lo que está mal Lo que está mal